... Un cordial saludo para nuestros seguidores del ente regional punto com pues hay que decir que cerca de 800 docentes de diferentes municipios del Caquetá y demás trabajadores de distintas organizaciones sindicales con asiento en esta región del país pues se movilizaron hoy por las principales calles de Florencia y finalizaron la movilización acá en la plazoneta de la gobernación pero también en la plazoneta de la alcaldía José Omar Orozco, presidente de AICA ¿Qué los motivó a hacer esta movilización? Bueno, saludar a nuestra comunidad educativa decirles que nos motiva el incumplimiento del gobierno nacional a los acuerdos de los años 2013-2015 y la negligencia, la falta de voluntad política para negociar el pliego de petición erradicado el día 28 de febrero del presente año en tal sentido no hay voluntad para negociar y eso nos ha motivado a que hoy no solamente en el departamento del Caquetá se esté haciendo la toma de la ciudad de Florencia sino a nivel nacional en cada una de las capitales de igual manera la toma central y la toma madre que es la toma de la ciudad de Bogotá Presidente, ¿seguirán este tipo de movilizaciones? Efectivamente, este tipo de movilizaciones van a continuar de no sentarse a negociar el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón con la federación y de igual manera del Ministerio de Educación Nacional en ese entendido continuaremos con estas movilizaciones José Omar Orozco, presidente de ICA, pues gracias por atendernos hay que decir que los docentes del departamento del Caquetá cumplieron con esta jornada de movilización hicieron la toma a Florencia de manera pacífica y rechazaron lo que ellos han llamado las medidas lesivas que viene implementando el gobierno nacional pero también el incumplimiento con diferentes organizaciones sindicales a los pliegos de peticiones presentados un grupo de docentes del departamento del Caquetá se dispone a viajar a Bogotá también para participar de la Junta Nacional de FECODE que se realizará mañana Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión Hola, hoy conoceremos algunos tips que contribuyen al ahorro y uso eficiente del agua Cerrar la llave mientras se cepilla o afeita Mientras enjabona Cerrar la llave mientras enjabona los utensilios de cocina Inspeccionar que no hayan fugas en el conducto de agua Un mensaje de Cervaf Agua, valiosa como la vida